El señor diputado Gustavo Sadi. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete de Ministros. Creo que si en algo que debiéramos estar de acuerdo todos es que la educación es una política pública, quizás es la política pública más importante y trascendental que debe garantizar el Estado a los ciudadanos. Sobre todo en estos tiempos, e incluso con lo que usted dijo, que la idea es que Argentina se integre al mundo y el mundo lo que hoy demanda, sobre todo, es más y mejor conocimiento, que es lo que otorga en definitiva la educación. Por eso creo que el Estado argentino debe ir a fondo en esta materia de educación, fortaleciendo la escuela pública, fortaleciendo las universidades públicas, evitando la deserción escolar. Concepto que lo tenemos claro en la provincia de Catamarca, donde se han realizado políticas tendientes a eso. Hoy en nuestra provincia, desde el nivel inicial hasta los jóvenes universitarios gozan del boleto estudiantil gratuito. Sigieron cientos de escuelas, muchas escuelas secundarias, en lugares donde nuestros jóvenes tenían que recorrer largas distancias para poder acceder a un secundario, construcción de una residencia universitaria para que puedan acceder a la universidad. Sin embargo, hoy tenemos cierta preocupación en nuestra provincia porque desde el Gobierno Nacional, de manera introspectiva, no ha girado los fondos previstos en el presupuesto 2018 con respecto a los programas socioeducativos. Programas que tienen como fin eso, evitar la deserción escolar, prevera el fortalecimiento de estrategias para la igualdad educativa y social, para la erradicación del trabajo infantil y a la protección del trabajo adolescente, la capacitación docente. Yo le voy a acercar ahora un informe del Ministerio de Educación donde se detalla con claridad y precisión lo que no está enviando el Gobierno Nacional. Pero de manera ilustrativa puedo decirle que para este programa socioeducativo estaba prevista la suma de 43 millones de pesos y sólo se ha recibido en el año 2018, mediante la resolución 354, 4.710.000 pesos, que representa el 13,13%. Y esto está poniendo en riesgo la continuidad de esos programas socioeducativos e incluso se agrava aún más porque pueden llegar a perder su fuente laboral, cerca de 350 docentes y capacitadores que realizan un trabajo extraordinario en toda la provincia. Entonces la pregunta concreta es si el Gobierno Nacional va a efectivizar esos pagos y una pregunta clave es cuándo, porque si seguimos con este atraso, la verdad que se va a generar una deuda casi imposible de pagar para la provincia de Catamarca. También quería transmitirle la inquietud que tenía el sector docente de la provincia de Catamarca en cuanto había llegado esa información de que el Gobierno Nacional había dispuesto a eliminar el FONIS. Creo que ya le contestó al diputado Yasky, así que voy a transmitir la tranquilidad a la docencia catamarqueña de que es falsa esa información. Y también, señor Jefe de Gabinete de Ministros, quería manifestarle nuestra preocupación y que no estamos de acuerdo con el decreto de las asignaciones familiares. Si bien Catamarca, si bien quizá una de las zonas más perjudicadas por esto es la zona patagónica, pero en Catamarca... Diputado, vas a concluyendo. Ya termino, Catamarca se afecta un departamento que es Antofagasta de la Sierra, sobre todo a los hijos de quienes trabajan en la actividad minera. Y Antofagasta de la Sierra, para que tenga usted una idea, es la puna catamarqueña. Por ejemplo, hoy no están en el ciclo electivo escolar, producto de las enormes inclemencias del tiempo, recién comienzan a fines de agosto, de septiembre. Es una localidad que en ciertas partes a las 6 de la tarde ya no tienen energía eléctrica. Entonces creo que existe una verdadera inequidad para esos niños, esos jóvenes que viven en Antofagasta de la Sierra, que aquellos que viven realmente en esta capital federal. Y por último, señor Gabinete de Ministro, he leído detenidamente su informe, y con respecto a la tarifa social, manifiesta que se está subsidiando cerca de 41.354 usuarios de la provincia de Catamarca. Bueno, quiero decirle que eso es falso, porque ese subsidio no está llegando a la empresa de energía de la provincia de Catamarca, producto de esa disposición medio absurda del Ministerio de Energía de la Nación, que dice que si alguna empresa le adeuda a Camesa, no puede gozar de esos subsidios. Y en realidad ese subsidio es para aquellas personas que no pueden pagar. Nada más. Gracias, señor diputado.